Lexi hubieras preferido que se fuera Glock, pero también sabes que Valentina no aportaba mucho a Beta en pistas. Sinceramente, creo que para un tango se necesitan dos. Siempre están echando la culpa, a Natalia. Pero Kevin también tiene su jueguito, porque si él verdaderamente amara a su pareja, ni siquiera estaría durmiendo en la misma cama con la ella. La culpa es de los dos ella por meterse por los ojos, pero él también por estar en el coqueteo y en el jueguito. Recuerdo mucho cuando en los desafíos reales, no box, ponían pruebas de agilidad mental. Me gustaba mucho una prueba, donde al final de la pista había un tablero con una serie de figuras y colores y los participantes debían memorizar el orden y el color de las figuras, para replicarlas en un tablero que estaba al inicio de la pista. Ese tipo de pruebas hacen mucha falta en el desafío. No todo es fuerza física, le salió barato a Alfa. A Marlon directamente lo echaron por incumplir una regla. Pero como no los pueden echar a todos, entonces el castigo es severo. Se relajaron demasiado los de Alfa. Ellos pensaban que solo los iban a mandar a playa baja. Ya no hablen mal de Natalia y Dixon. No le puedo dar like a todos sus comentarios. Natalia es la sal de Alfa. He dicho, el momento para exponer a Karen y Dixon era ahora. Andrea, pensé que en algún momento les iba a decir que el viaje y el gimnasio ya no iban. Esto demuestra una vez más que Podes hace 99 cosas bien. Uno una mal, y te lo recuerdan. Siempre la realidad es que Alfa no se supo organizar. Descansaron demasiado. Demasiado. Demasiadúo aquí los Cúquerian Cú se fuera a Glock. Horribles las sanciones para Alfa, pero la verdad, se tomaron y se castigó de recocha. Descansaron demasiado. Se la pasaron comiendo, hablabdo, quejándose. En fin. Pobrecitos, pero ajá. Toda acción tiene su reacción. Me encantó que Caroline haya ganado de primeras. Me entristeció que Valen se vaya. Ella es un ser precioso que transmite mucha paz y tranquilidad. Luisa no entendió el sarcasmo del quiste de nueve meses. Oigan, yo esperaba que esta temporada celebrando los 20 años fuese algo bastante diferente. Pero ya vamos por la mitad del programa y sigue siendo una temporada simple como cualquier otra. Bueno, teniendo en cuenta que lo que dice Andrea es verdad que años anteriores nunca había pasado de no terminar el castigo. Yo como desafiólogo doy fe de eso. Pero hay que tener en cuenta eran dos hombres. Claro sí, deberían tener un castigo o una multa me parece a mí que hubiese sido suficiente quitándole el dinero. Pero tres castigos es muy, es muy injusto. Dixon y Karen se reían y celebraban que las mujeres de Beta fueran al box negro. Pero lo que les hicieron fue un favor sacando a Valentina. Le fue mucho peor a Alfa con ese doble castigo. Se les acabó la risita. Top cosas más fingidas. Relación anamarra en su abrazo super fraternal de Caroline y Hércules. Castigo duro. Pero quien más ponía pilas era Mappy, Kevin y Santi. Ese triple castigo para Alfa es infame. La producción de caracol se excedió en dureza. Bastaba con enviarlos a playa baja pero nunca a quitarles el dinero. ¿Y qué tal la Andrea Serna? Los trató como si fueran unos criminales. Debe moderarse Serna. Se pasaron. Con Alfa los hubieran puesto más bien a cortar los árboles con hojillas. Unachas Q se dañaron de los troncos tan gruesos. Q eran. Exagerados Q son. De paso hasta la plata lambucios esos jueces. Ese castigo estuvo bien fuerte para los de Alfa. Por Q solo habían dos hombres. Höfer se quedó tan profundo Q no se dio cuenta del regalo. Q le dejó Valentina. Punto. Las medias ni cuando dañaron el cubo dieron esa sanción. Nunca he visto tanta hazaña de la producción en contra de un equipo. Llevo 15 años o más viendo el desafío y jamás vi que les pusieran troncos de esa magnitud a ningún equipo que tuviera ese castigo. Se pasaron demasiado. Por eso rompieron cuatro hachas que encima ni filo tenían. Todo estaba dado para que no pudieran cumplir con el castigo. Sobre todo sabiendo que eran solo dos hombres. Y encima la clase de injusticia que les hacen todo un ciclo a playa baja. Ok, pero lo demás es de saña total. Otros han incumplido las reglas y eso sí merece castigos más duros. Lo que hicieron con Alfa hoy da asco. Claramente la producción se ensañó con ellos. Una vez más, los productores demuestran lo poco que les interesa lo que el público opine. Esta vez fueron demasiado lejos. Respeto al público y respeto a los participantes. No sean inhumanos por Dios hasta producción como que quiere debilitar a Alfa. Qué triste que salió Vale. Pero más triste va a estar el juez porque ya no va a tener a quien regañar. Y en el video de despedida de Vale hubieran puesto al juez gritando, ¿Valentina? Por un momento pensé que luego fe todas esas sanciones de Alfa. También. ¿Incluiría quitarle los chalecos a Beta y ponérselo a las de Alfa? De verdad que se pasaron con esas sanciones. Katolaine es excelente competidora. Es buena en todas las pistas. No entiendo que habla Darlaine y Valentina diciendo que es mala vibra. Aporta muchísimo al equipo. Ella sí fue a competir Valentina. Tenía un buen corazón, pero la verdad, ella no rendía mucho en las pruebas el equipo Beta. Solo quedó más fuerte con la salida de Valentina. Las mujeres pensaron que iban para la playa. Le dejaron todo el trabajo a los dos chicos. Que ser tan despreciable es a Glock. Diciendo que el castigo lo debían hacer los hombres porque en este ciclo no hicieron nada y que ha hecho ella. O no recuerda que Omega los llevo en carrito. Like los que quieren que ella salga en muerte. No es por machismo ni nada. Pero este año las mujeres han estado con una actitud tan horrible. Las de Gamma, las de Alfa, las de Beta y las de Omega. Hoy Darlaine, Valentina y Glock como pueden hablar mal de los hombres y ellos las apoyan. Joifer y Hercules les dicen cosas muy positivas. Francisco y Arandu no hablan mucho, pero siempre dan su máximo esfuerzo. Triste ver este desafío que se supone que debería haber sido el mejor a los de Alfa. Consíganles un productor musical rápido. Todas las semanas sacan unos temas musicales finos. Lo único que me da tristeza de la expulsión de Marlon. Es que era el único que se le paraba a Glock y le decía sus verdades. Ahí sí Darlaine se quedaba callaíta. Luisa ya debe superar a Beta a lejos diciendo que mandaron a Campanita vaciado para la casa. Pero si fue él el que pidió la cabeza de Campanita. En fin, la hipocresía. Qué vieja canzón a esta Darlaine. Y los otros dos bultos hablando cualquier cosa de los hombres punto sin darse cuenta que tienen un pie afuera. Glock quiere hacer lo mismo que hizo en Gamma. Qué toxicidad Arandu, Francisco y Hércules más empoderados que nunca. Buena idea apoderarse de la cocina botón para que salga Glock Darlaine y Valentina al fin sacando su verdadera personalidad. Qué risa Hércules como remeda a Caroline. Ella con la boca llena y le dice que espere que ya va a estar el sudado. Omega protegió a Beta en el ciclo anterior y por eso se fue Lina. Creo que Beta necesita que miembros del equipo que nos suman salgan ya las chicas de Beta están fastidiosas con los chicos. Glock dice que no hicieron nada y ella no es la mejor competidora. Tampoco pueden apoyar a Santi y a Kevin. Todo les molesta. Guion Cajen a Glock poco a poco se va convirtiendo en la misma de Gamma ahora las agarro con los hombres de Beta. Cajenla es a Naomi lo único que hizo fue estorbarle el paso a las otras Valentina y Darlaine en dos capítulos. Tiraron todo el papel humano que habían hecho. Durante los tiempos malos, la gente demuestra lo que es en realidad en qué momento me cayeron mejor las mujeres de Alpha que las de Beta Pesima Capitana Darling defendiendo a los dos bultos y refutando todo lo que hacen sus mejores competidores que son Arandu, Caroline y Francisco. Glock ni lava ni presta la batea. Mamita entienda que usted hace más callada que compitiendo? Deje tanta cizaña. Qué ironía. Botón para los que piensan que las mujeres de este año han sido muy injustas en sus comentarios y acciones. La vieja que hoy fue a representar a Omega es mejor competidora que Gaspar.